El valor de la filosofía reside en su misma incertidumbre. El hombre que carece de filosofía va por la vida preso en los prejuicios derivados del sentido común, de las creencias habituales de su tiempo o de su nación, y de las convicciones nacidas sin consentimiento de su razón. Bertrand Russell, Diccionario del Hombre Contemporáneo. Bertrand Russell, Diccionario del Hombre Contemporáneo. Él era un hombre del siglo XIX. Y como fue revolucionario en filosofía, hay que marcar con el comienzo del siglo XX, y especialmente el año 1903, una fecha en la que él abandona gran parte de sus posiciones filosóficas del siglo XIX para transformarse en un hombre del siglo XX. De todos los filósofos británicos del siglo XX, Bertrand Arthur William Russell ha sido sin duda el más conocido e influyente. Además de sus esenciales aportes a la lógica matemática, produjo una abrumadora cantidad de escritos sobre temas morales, sociales, políticos y filosóficos. Fue a la vez aristocrático y demócrata, liberal humanista y agnóstico. Su carácter era tan racionalista como apasionado. Tiene aportes filosóficos en la filosofía y sobre todo en la lógica de los más importantes del siglo XX. Y se destaca también su personalidad por su lucha constante en contra de la guerra, justamente sus manifestaciones antibélicas, que lo llevaron dos veces en su vida a estar en la cárcel. Una vez en la Primera Guerra Mundial, en 1918, y otra vez, ya muy mayor, en 1961, manifestándose en contra de las armas nucleares. Junto con Einstein, creó una de las organizaciones en contra de la proliferación de las armas nucleares en la década del 50 y del 60, y escribió sobre los más variados temas. Tuvo la desgracia de perder a sus padres muy chicos. Sus padres habían dejado o expresado el deseo de que, en caso de fallecimiento, fuera educado por algunos amigos de la familia, entre otros, John Stuart Mill, o sus descendientes. En definitiva, la gran educadora de los chicos Russell fue la abuela, que dejó una influencia grande en Russell a lo largo del tiempo. Él no fue educado en colegios, sino que tuvo institutrices francesas y alemanas, de modo que era un hombre que hablaba fluidamente esos dos idiomas. Bueno, en definitiva, terminó yendo a la Universidad de Cambridge a hacer su estudio universitario, trabajando sobre todo en el área de matemáticas, que es en realidad el origen de su preparación. En general, la filosofía va después, o se inicia después, sobre todo en su consumistad con George Moore, que es su gran compañero en esas épocas. Cuando Russell llega a Cambridge, a los 18 años, Cambridge es un centro de predominio del idealismo alemán, de corte hegeliano. Russell reacciona en contra de esta tradición. Es la revuelta que él, junto con Moore, realizan en contra del idealismo alemán. ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a él a renunciar y reaccionar en contra del idealismo alemán? Bueno, yo diría, principalmente, su temperamento crítico, su temperamento algo escéptico y su sólida formación científica. No podían, con estos tres elementos, continuar adheridos a posiciones del tipo idealista. La reacción de Russell contra Hegel comenzó en 1898. En el año 1900, publicó Exposición crítica de la filosofía de Leibniz. Afirmó allí que la metafísica occidental, basada en las categorías de sustancia y atributo, no era más que un reflejo, en cierto sentido implícito, de la estructura proposicional con su sujeto y su predicado. La idea es que la proposición, que el lenguaje, refleja la realidad. Y que hay una similaridad de estructura entre el lenguaje y la realidad a la que el lenguaje refiere. Entonces, el análisis del lenguaje no es algo que se acaba en el análisis del lenguaje, sino que nos permite acceder a la realidad. Es una suerte de puerta de entrada o trampolín con el que lanzarse y descubrir la estructura de la realidad. Entonces, la filosofía no es análisis del lenguaje. El análisis del lenguaje es una técnica para conocer la realidad. Porque, en definitiva, Russell lo que quiere es conocer la realidad. Lo que piensa que debe hacer la filosofía es conocer la realidad. Ahora, esta tesis de isomorfismo estructural, tampoco hay que entenderla en el sentido que Russell estuviera pensando que el lenguaje coloquial, el lenguaje nuestro de todos los días, el lenguaje habitual, natural, corriente, no es este el lenguaje que es isomórfico con la realidad. Lo que él piensa es que ese lenguaje, el lenguaje coloquial, que tiene una forma gramatical, una estructura gramatical, la que todos conocemos y la que nos enseñan en el colegio, no es esa estructura que va a ser isomórfica con la estructura de la realidad, sino que el lenguaje coloquial requiere una reformulación, un análisis, para descubrir no la forma gramatical, sino la forma lógica, lo que él llama forma lógica del lenguaje. Por la misma época, Russell se interesó seriamente en la fundamentación de las matemáticas y en 1903 publicó Los principios de las matemáticas. En los años siguientes, acometió junto con otro filósofo británico, Alfred North Whitehead, el intento de fundar sistemáticamente la matemática pura a partir de la lógica. El resultado fueron tres volúmenes publicados entre 1910 y 1913, bajo el título Principia Matemática. Y escribió uno de los libros más difíciles que hay todavía en la actualidad, en tres tomos de 800 páginas cada uno, editado en Cambridge, que era el Principia Matemática, un intento de fundamentación de la matemática hecha con el nuevo lenguaje lógico de la lógica matemática y con muchas de las técnicas que la matemática moderna iba ofreciendo. Porque esa obra, que son tres volúmenes, que hay que ojear, a mí me produce...